El versículo 7 Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras ¿Por qué sus caminos notificó a Moisés, pero a los hijos de Israel sus obras? Porque Moisés quería conocer los caminos de Dios pero Israel no quería conocer a Dios Israel quería comer, quería beber Dios no llevó 40 años para sacar a Israel de Egipto pero si Dios llevó 40 años y nunca lo pudo hacer para sacar a Egipto del corazón de Israel porque toda esa generación que salió de Egipto los dos millones de personas que nos trajo que dicen que fueron tres murieron desde el tercero de Josué y Calé y los que nacieron y tenían 20 años para abajo esos entraron en la tierra prometida ponga esa palabra en su corazón conocer a Dios no es creer en Dios creer en Dios es como la sangre usted no necesita hacer algo extraordinario porque usted es como la sangre, usted nace con ello por ejemplo los demonios está en el libro de Santiago crees en Dios haz bien, haz a los demonios cree y tiembla pero creer a Dios es una cosa conocer a Dios es una cosa completamente diferente entonces es necesario creer y es necesario conocer a Dios del cual servimos vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que nos hables con poder y con autoridad en esa noche en esa mañana, perdón te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo nos hable y te pedimos Señor que así como tú hiciste ayer y ayer tú derrames de tu gloria y de tu autoridad te pido una bendición especial al Pastor Jaime, a Pastora Elsa Señor, su familia, esta iglesia, Pastor Gabriel, su familia y los demás líderes y hermanos que componen esta iglesia y te pedimos que tú derrames tus bendiciones que tú los hagas crecer grandemente Señor, espiritualmente y los hagas crecer Señor en todas las áreas para tu honra y para tu gloria y reconociendo que Dios no es nada y nadie te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Podés sentar queridos hermanos, por favor sus caminos notificó a Moisés pero sus obras a los hijos de Israel Israel no estaba interesado en conocer a Dios Israel estaba interesado en las obras usted ya paró para pensar por qué Dios no dejó el mar rojo abierto después que Israel pasó usted nunca paró para pensar nosotros estuvimos en Israel en el 2003 y fuimos hasta el sur hasta lo último de Israel donde está el puerto de Elá donde ahí está el inicio del mar rojo por ahí pasó Israel yo paré para pensar ¿y por qué Dios no dejó el mar abierto? como testemunio para todas las naciones del poder de la autoridad de Dios pudiera haber dejado hasta ahora pero ¿sabe por qué Dios no lo dejó? porque si Dios lo hubiera dejado el mar rojo abierto Israel lo hubiera regresado para atrás en Egipto en el tercer día después que fue libre de la esclavitud en Egipto porque en el tercer día Israel dijo no había sepulturas en Egipto para que nosotros pudiéramos morir aquí en el desierto Israel criticó a Dios Israel murmuró a Dios y durante todos los 40 años Israel fue murmurando a Dios criticando a Dios y Dios mató a toda aquella generación de más nos hizo caminar por 40 años en el desierto hasta que muriera uno tras el otro porque Israel no estaba interesado en conocer a Dios Israel estaba interesado en tener, en poseer todo reclamado entonces es muy importante que usted ponga esa palabra en su corazón en Juan 9 hay un ciego de nacimiento ahí que fue sanar y después le fue buscar a Jesús después que recibió la sanidad el hecho, la obra pero Jesús no lo invitó a él para seguirle a él como Jesús muchas veces decía sin a mí como dijo a Leví, Mateo en Mateo 9, 9 deja lo que está haciendo que era un cobrador de impuestos para el gobierno romano y siga a mí pero Jesús no dijo a este hombre siga a mí sino que este hombre buscó a Jesús después y lo encontró y dice yo estoy buscando al que me sanó y Jesús le dijo yo soy el que hablo contigo entonces cuando usted busca cuando usted está interesado en conocer a Dios Juan 17 dice la vida eterna es esta presta atención que te conozcan a ti no dice que crean dice que te conozcan a ti como Dios verdadero y a Jesucristo del cual la has enviado y la única manera de usted conocer a Dios es usted leer su palabra todos los días usted lee libros que le pueden llevar a la madurez en Cristo junto con la palabra de Dios está la oración está el ayuno pero está la palabra las armas que Dios nos ha dado es poderosa el nombre de Cristo la integridad la oración el ayuno la palabra cuando usted lee la palabra de Dios es lo único que le puede dar a usted conocimiento para usted crecer y estar apto para toda buena obra conocer a Dios todo es conocimiento absolutamente todo los pilotos estudian aviación imagínese usted hubiera sentado estaba sentado de un avión y el piloto le dijera señores, señoras tengo una noticia que Dara desafortunadamente no he estudiado aviación imagínese quien quedaría sentado dentro de un avión hermano una cosa es fea otra cosa es locura todo el mundo se viera imagínese que usted fuera al médico y el médico le dijera yo no he estudiado anatomía en el cuerpo humano pero tengo un serrucho ahí muy bueno le voy a abrir y cerrar de vuelta usted aguante firme con los menos de Jalisco imagínese que usted fuera a un dentista el dentista le dijera yo no he estudiado odontología la masa cara de los dientes pero tengo un alicate y muy bueno usted aguanta todo es conocimiento hermano el abogado habla de leyes porque le estudió ciencias políticas entonces el ingeniero puede venir aquí y él puede edificar los edificios porque le estudió ingeniería civil todo es conocimiento todo es conocimiento está la fe está la oración el ayuno pero la fe el ayuno y la oración si nosotros conocer a Dios del cual nosotros estamos sirviendo hermano es necesario conocer a Dios una vez en una fábrica en una oficina se quebró la máquina de hacer cópias y el el manager el gerente llamó el número que estaba ahí para venir el técnico de la máquina presta atención y el técnico de la máquina vino miró la máquina y le pegó hermanos arriba un tren en casa arriba de la máquina y la máquina empezó a funcionar y entonces el técnico de la máquina él ni abrió su su cajita de herramientas el toolbox ni abrió la dejó cerrada y pegó arriba y la máquina empezó a funcionar entonces él pasó un bill de 100 dólares a la compañía que lo llamó y el manager quedó enojadísimo con 100 dólares pero usted no hizo nada y él puso un dólar por haber pegado la máquina y 99 dólares por saber dónde pegar ahí está el detalle como lo hacía Cantinflas es necesario hermano que usted lea es necesario que usted estudie es necesario que usted pase tiempo con Dios con la palabra de Dios para crecer para ser apto según Timoteo 2.15 dice estudia para presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué vergonzarse que maneja bien la palabra de la verdad entonces es necesario estudiar es necesario estudiar y yo sé hermano te digo de vuelta no vaya a ofenderse el habla hispana no le gusta leer el habla hispana no le gusta estudiar esa es la idea que nosotros hemos dado a los americanos que nosotros los hispanos bueno Brasil no es hispano yo soy brasileño en Brasil es latín porque Brasil habla portugués Dabra dice que el portugués es el hispanol mal hablado pero bueno latín y hispanos es lo mismo ellos tienen la idea que nosotros solo sirvimos para los trabajos que nadie quiere hacer que ellos no quieren hacer porque esa es la idea que nosotros le hemos dado cuando Carter Jr. era chiquito Dabra y yo enseñamos a Carter Jr. cuáles son sus mejores amiguitos y Carter Jr. decía el lápiz y la libreta ahora ya tienen ellos 24 años 25 años cada uno y todavía sigue siendo el lápiz y el libreta y la van los dos para la tercera universidad ellos quisieron estudiar primero para tener una carrera para después casarse tener sus hijos porque si usted se casa y tiene tus hijos ya no tiene más tiempo para estudiar entonces ellos quisieron tener su carrera primero ok está muy bien ellos van a tener su tiempo de su romance de enamorarse de casarse ir a su nombre bien y dar mis nietos pero es muy importante estudiar usted está en una nación hermano que usted tiene toda la posibilidad de estudiar y de ir al colegio y la universidad que Dios te abra las puertas venir a esta nación hermano y no tomar ventaja de lo que Dios te ha dado en tus manos en ese país si usted vino de su país usted vino aquí para tener hermanos una probabilidad para un mejor futuro si o no y dar un mejor futuro para tus hijos y para tus hijos estudiar para usted sobresalir y para llegar más allá usted puede estudiar inglés usted puede estudiar por la noche en un adult school usted puede hermanos aquí en Estados Unidos ir a un colegio bíblico a un instituto a un seminario solo no estudie hermanos el que no quiere yo sé que trabajamos yo sé que los hermanos están ocupados yo sé que hay una familia que sostener billes que pagar la renta la gasolina el gas la luz la comida pero usted está en un país hermano donde usted tiene la posibilidad por ejemplo en el pasado no había libros no había DVDs no había CDs no había RAD no había tradición pero hoy en día hermano usted puede comprar un CD-ROM un CD-ROM y viene 40 libros de teología pastoral o 40 libros de las misiones o 40 libros de evangelismo un predicador que no da un mensaje a su iglesia para alimentar el pueblo es porque es una lagana porque hay herramientas disponibles que usted puede hermanos usted puede ir a una librería cristiana usted puede adquirir material cristiano usted puede adquirir libros usted puede estudiar es muy importante que usted devote su tiempo a la palabra de Dios y devote su tiempo en conocer la palabra de Dios si no hermanos se va a pasar toda la vida toda la vida viene el culto da su ofrenda regresa para casa viene el culto y usted va a perder su tiempo y de no entender el llamado que Dios tiene para usted el salmo 80 ahí nos dice abre tu boca y yo te voy a llenar pero si abren nuestra boca y no sabemos nada Dios nos va a llenar de viento hermano porque vamos a dar por ejemplo hermanos es muy importante que usted sepa que Dios tiene un plan para usted que usted es importante y usted tiene valor pero está la parte de Dios pero está la parte suya la parte de Dios nadie puede ser solo Dios llamarte dar los dones y poder pero Dios no va a estudiar por usted Dios no va a tomar un lápiz por usted Dios no va a ir a un colegio bíblico para usted Dios no va a ir a un seminario por usted a mí no me consta que ninguno de los días que Cátar y Junior estudiaron Dios arrebató a Cátar y Junior así como hizo con Elías y los dos cayeron en el campus de la universidad no ellos fueron que manejar todos los días Dios no levantaba hermanos a las 4 y 15 de la mañana a las 4 y media para salir a las 5 o 5 y 15 para evitar todo el tráfico que estaba aquí para llegar a UCLA a las 7 de la mañana temprano para empezar sus clases a las 7 y media o un cuarto para las 8 y Cátar lo mismo cuando estudió en sus universidades hermano si usted no hace su parte si usted no pone su esfuerzo si usted no está disponible a pagar el precio Dios no la puede usar hermano Dios puede usar a tus hijos y llevarlos a las mejores universidades como llevó los míos es una cuestión de usted aplicarse yo dije a mis hijos estudien porque ustedes tienen buenos grados y ustedes van a ir a las mejores universidades Cátar lo dijo pero papi no tenemos el dinero para pagar ese no es el problema yo tengo conexión en high places aleluya yo tengo conexiones en lugares muy altos yo hago el primer ustedes se preocupen a estudiar poniendo esto en el contexto de la palabra la palabra de Dios hermano si Dios le llama al ministerio el día de mañana usted tiene que saber lo que es homiléctica lo que es hermeniótica lo que es la preparación de un sermón la introducción el cuerpo el mensaje la conclusión usted tiene que saber hermano que la palabra de Dios la palabra de Dios es muy sencilla la palabra de Dios es profunda estudiar la teología estudiar hermano lo que es Dios teología teo la palabra hebrea y también traducida en la palabra griega que es Dios teo teo Dios logía estudio 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 acerca de Dios entonces cuando usted estudia acerca de Dios es necesario estudiar con ahínco conocer los caminos de Dios no es solamente nosotros nos acostumbrar con algo normal semana tras semana semana tras semana es conocer a Dios en la capacidad en que Dios te puede levantar a ti y te puede usar en cualquier lugar nunca digas que usted no puede nunca digas que en su país usted no estudió nunca digas que usted no tiene capacidad eso es para los hombres que estudiaron son para el colegio a la institución no es una verdad usted puede ser una autodidata que es autodidata estudiar a usted mismo comprar libros educarse a usted mismo en primer lugar la Biblia dice que Moisés estaba interesado en el camino de la comunión con Dios el camino de la comunión con Dios está en esos 24 12 dijo Dios a Moisés sube aquí en este monte y yo hablaré contigo en el salmo 25 versículo 14 dice el secreto de Jehová o sea la comunión íntima de Jehová es para aquellos del cual le temen y a ellos le hará revelar su pacto si usted no tiene ese deseo de estar con Dios de tener comunión con Dios de tener comunión con su palabra hay cristianos que no han leído la Biblia ni una sola vez hermanos ni una sola vez George Mueller de la orfanatura de Bristol él leyó la Biblia 100 veces hermanos un pastor japonés leyó la Biblia 87 veces hermanos cuando yo era joven yo fui a los países detrás de la cortina de Hierro yo tenía 21 años Unión Soviética Polonia Checovoquia Hungría Rumanía Yugoslavia y la es Unión Soviética la gente hermanos no tenía la gente la Biblia entera la Biblia completa y la gente iba hasta una ciudad iba hasta otra ciudad y llevaba un versículo de Mateo escondido en la manga de la camisa y decía dame un versículo de Lucas yo te lo quedo por uno de Marcos dame uno de Isaías te quedo por uno de Jeremías el amor que la gente tiene por la palabra de Dios usted tiene que entrar en el Youtube y poner un video del Youtube que dice los cristianos chinos cuando recibieron la Biblia por la primera vez un grupo de cristianos cuando unos misioneros consiguieron contrabandear Biblias y entrar a China algunos misioneros dura 58 segundos hermano la gente toma la Biblia y la gente empieza a llorar la gente ahí 50 segundos no dura ni un minuto toma la Biblia y la aprieta y llora cristianos chinos arrodillados tengo la Biblia tengo la Biblia hermano la Biblia aquí en Estados Unidos corre el polvo durante toda la semana solo en la iglesia el domingo la limpiamos y vamos a la iglesia ahora leíra el culto cuando nosotros fuimos a la Unión Soviética en 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 93 nosotros llevamos 16 mil Biblias 8 mil en Rusia 8 mil en Ucraniana hermano la gente lloraba por tener un ejemplar de la palabra de Dios una señora en Ucrania tomó la Biblia apretó contra ella y decía Stalin me la quitó Stalin me la quitó cuando yo tenía cuando yo era bien joven yo tenía muy poquedad yo era muy joven Stalin me la quitó pero ahora yo la tengo ahora yo la tengo ella es mía ella es mía ella es mía es necesario conocer a Dios hermano es necesario conocer la palabra de Dios es necesario conocer lo que es la intimidad con Dios la oración la oración va junto con la palabra de Dios la palabra va junto con la oración Jesús mismo dijo a los escribos de fariseos de raíz porque no conocen las escrituras ni el poder de Dios es necesario conocer la escritura un pastor estaba en Brasil su esposa estaba en un retiro de la asamblea de Dios en San Pablo y entonces él estaba orando en su cuarto y él vio que alguien empezó a sumir las escaleras escuchaba ruido no tuvo miedo de momento la gloria de Dios llenó el cuarto y él oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo ¿sabe quién está detrás de ti? él dijo no y el Espíritu Santo le dijo el Espíritu Santo le dijo su nombre es maravilloso Jesús había entrado en el cuarto donde él estaba y Jesús vino de la izquierda a la derecha y puso su mano derecha en el hombro de este pastor y las manos del pastor caían en las manos de Jesús era más o menos tres, tres minutos de la mañana y ese pastor estaba adorando al Señor orando y leyendo la escritura y el Señor le vino y le dijo a él cuando tú oras tú ministras mi corazón ¿usted ha pensado hermano en eso? que nosotros venimos a la iglesia para que las palabras ministren la alabanza ministren para que Dios pero ¿quién ministra a Dios? Dios es una persona Él tiene sentimientos Él puede ser rechazado Él puede ser aceptado Él llora Él se ríe nosotros somos los creados a la imagen y semejanza de Dios cuando Jesús nació como dice la Biblia Jesús era la plenitud del Padre entonces cuando usted ministra a Dios es cuando usted ora cuando usted lee su palabra Dios no solamente habla con usted Dios no solamente te revela grandes cosas en la oración pero usted lo busca el que no tiene deseo de buscar a Dios no va a conocer a Dios nunca una vez un joven dijo a su pastor yo quiero conocer más a Dios el pastor le dijo muy bien vamos conmigo al río el joven dijo pero usted ya me bautizó no pero no con ese bautiz entrar los dos al río y el pastor tomó el muchacho y lo puso de cabeza para abajo en el agua y el muchacho empezó a pegarse le empezó a afastar el aire y el muchacho empezó a pegarse empezó a pegarse empezó a pegarse y el pastor lo dejó lo más que pudo entonces lo sacó afuera y el muchacho y el pastor le dijo ¿qué más tú querías cuando tu cabeza estaba ahí abajo del agua del muchacho yo quería aire aire yo quería respirar y el pastor le dijo cuando tú querer desear a Dios de conocer a Dios de la misma manera que usted quería el aire entonces usted va a llegar a conocer a Dios porque usted quería el aire desesperado ahí abajo porque usted sabía que si usted no tenía el aire usted iba a morir es lo mismo con Dios hay que quererlo y amarlo hermano de una manera tremenda porque es ahí donde usted va a conocer a Dios y usted nunca sabe dónde van a llegar sus hijos el día de mañana usted nunca sabe dónde van a llegar tus nietos el día de mañana tus diez nietos tu descendencia el día de mañana entonces usted tiene que prepararse Abraham Lincoln dijo voy a prepararme porque un día mi oportunidad va a llegar y cuando llegar ya estaré preparado y cuando llegó la oportunidad él fue presidente de ese país entonces usted hace su parte y Dios hace su parte segundo Moisés estaba interesado en conocer el camino de la intercesión con Dios en esos 32 Dios había dicho que iba a destruir a Israel Moisés intercedió oración usted ora por usted intercesión usted intercede para alguien más para una ciudad tus familiares tu iglesia tu pastor y Dios le dijo a Moisés voy a destruir a Israel y de ti haré una gran nación y Moisés intercedió por Israel y Moisés dijo a Dios Señor que dirán las otras naciones que tú sacas el rey de Egipto pero tú no tuviste el poder para llevarlos a la tierra prometida sacaste para matarlos al desierto Dios paró y dijo es verdad usted nunca paró para pensar que Moisés y su Dios reaccionaron Moisés y su Dios reaccionaron y cambiaron de pensamiento porque mataron a todo Israel si Moisés no hubiera intercedido hermanos cuando usted tiene la habilidad y Dios te ha dado la habilidad de un don usted tiene que perfeccionar ese don si Dios te iba a predicar usted tiene el don de la predicación pero usted va a predicar que si no has estudiado para Dios si usted tiene el llamado de la música un talento extraordinario el don para cantar pero si usted no educa su voz y usted no estudia el do re mi las notas de la canción ¿cómo vas a administrar la iglesia? entonces es necesario hermano que usted entienda que está la parte de Dios y está la parte suya una vez una madre en San Pablo oraba por su hijo que estaba perdido oraba intercedía por él un día él llegó a las 4 de la mañana y su madre le dijo hijo nunca irás demasiado lejos que mis oraciones no te alcanzan él llegaba de bailes de beber de mujeres y todo entonces su madre murió su madre no pudo ver la salvación de su hijo pero cuando viniera a vender la casa vino la gente de los bienes y raíces real estate y cuando él abrió la cortina él oyó la voz del Espíritu Santo cuando él miró el lugar donde su madre intercedía por él y él oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo hijo nunca irás demasiado lejos para que mis oraciones no te alcancen en ese momento le cayó de rodillas y con las manos intentaba agarrar las lágrimas de las madres porque el piso estaba gasto ¿se dice gasto? gastado gastado gracias gastado el piso con las oraciones de su madre las lágrimas y las rodillas de su madre y ahí él se convirtió porque dijo madrecita si yo no entrego mi corazón a Jesús yo nunca más te voy a ver porque tú estás en el cielo y si yo muero así yo voy a infiar entonces usted tiene que saber hermano que es en la oración es en la palabra es en el ayuno es en una intimidad con Dios que usted puede llegar a conocer a Dios cuando no se conoce a Dios hermanos los cristianos viven de cualquier manera no tienen enseñanza no tienen base bíblica es necesario conocer a Dios es necesario usted venir a oír la palabra de Dios usted tener comunión con Dios diaria si usted come tres veces al día usted tiene que leer la palabra y tener un tiempo con Dios por lo menos tres veces al día hermanos cuando yo salgo corriendo al aeropuerto y sentado en mi banco del avión yo tengo mi tiempo con Dios yo abro la Biblia yo oro o yo voy al baño del avión y me arrodillo al lado de la taza del baño del avión y ahí oro se va a entrar en algún país peligroso o algo usted tiene que saber que tenemos que desearlo tenemos que quererlo ese deseo esta pasión la iglesia ha perdido este fuego ese poder de Jesús ese deseo de conocerlo como Él es como dice Jeremías 9 y me buscaréis y me encontraréis el rico no se gloríe de sus riquezas ni el fuerte de su fuerza pero el que quiere gloriarse y gloríe sin conocerme dice Jeremías 9 y saber que yo soy Jehová conocer a Dios ¿qué dice Oseas? Oseas dice bien claro bien claro que es necesario conocer a Dios mi pueblo se pierde por falta de conocimiento es necesario conocer a Dios usted no viene a la iglesia para pasar el tiempo usted no viene a la iglesia solamente porque usted tenía una cita para venir a la iglesia cada domingo usted está acostumbrado usted viene para conocer a Dios para crecer para aprender para llegar a otro nivel para llegar a una otra dimensión sí o no para eso venimos a la iglesia ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo ya estamos llenos del bautismo del Espíritu Santo ayer se derramó la gloria de Dios tremenda aquí pero es necesario conocer a Dios ponga esa palabra dentro de su corazón creer todo el mundo cree en Dios no se hace nada extraordinario en creer en Dios hermano pero conocer a Dios es completamente diferente conocer a Dios haga un propósito de Dios de conocer a Dios haga un propósito hermanos usted entra en internet usted puede encontrar libros de autores cristianos tremendos hermano se puede leer de hombres extraordinarios como John Stott que yo tomé referencias de su libro hermano para cuando estaba escribiendo mi libro que va a salir el de la conquista de Cristo en la cruz un gran teólogo que ya está con el Señor hombres extraordinarios hermano Dios ha dado a la iglesia hombres con hombres tremendos pero la iglesia no toma ventaja hermano de eso es necesario nosotros buscar es necesario nosotros leer en tercer lugar Moisés estaba interesado en el camino de la dependencia en Dios Deuteronomio 8 2 dice te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído todos sus 40 años para afligirte para aprobarte para saber lo que había en tu corazón se guardaría o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con el maná o sea Dios te va a sostener cuando usted conoce a Dios usted cumple con tus diezmos y ofrendas él reprenderá al devorador cuando usted ayuda a la obra de Dios los misioneros él reprenderá al devorador usted da sus diezmos y es automático usted no necesita ni orar es automático usted da sus diezmos él reprenderá al devorador te librará de enfermedades te librará de accidentes te librará de toda obra maligna usted da sus diezmos hermanos es la gana de mi tía que él te va a bendecir pero si usted roba a Dios yo no tenía responsabilidad de bendecir a usted algunos hermanos queriendo pasarse listo me escribe algunos de ellos hermano yo no doy mis diezmos porque los diezmos es de la ley como supiera mucho la palabra de Dios y yo les escribo de vuelta y digo hermano usted es un ignorante usted no conoce la palabra los diezmos no es de la ley el diezmo es antes de la ley porque en Génesis 14 de Moisés dio los diezmos a milquisedec en la ley Dios estipuló los diezmos pero no doy mis diezmos dicen otros porque en el Nuevo Testamento no hablo de los diezmos no hablo de los diezmos en el Nuevo Testamento y Mateo 23 23 cuando Jesús dijo a los escribidos por ejemplo vosotros diezmáis de los vegetales del comino y de eso y todo lo más pero rechazáis lo más importante el amor la justicia en el Señor de Dios escucha lo que Jesús dijo Mateo 23 no deberías haber dejado de hacer esto sin dejar de haber hecho lo otro dependiente de los diezmos Hebreos capítulo 7 habla todo el capítulo del diezmo y dice antes los hombres mortales daban los diezmos y recibían los diezmos de hombres mortales hoy damos los diezmos al que vive ¿quién vive? Cristo es que la gente quiere hacerse de chivu loco chivu loco ustedes sabiendo lo que tienen que hacer no hace si Dios te puede bendecir pero la gente roba a Dios la gente cierra sus manos la gente se queda con la ofrenda la gente roba los diez hermano cuando está pasando el plato de la ofrenda si todas las decisiones nuestras son decisiones espirituales como cristianos que somos y cuando está pasando el plato de la ofrenda usted le da lo que le sobra y si todas las decisiones espirituales de nuestra vida como cristianos da la ofrenda también cuando viene el plato de la ofrenda usted tiene la oportunidad de oro para sembrar en tu futuro para sembrar en la vida de tus hijos tus nietos tus bisnietos y tus tatanietos porque la Biblia dice está escrito que tu integridad y tu testemuro van a quedar hasta la cuarta generación tus hijos nietos bisnietos y tatanietos o sea 160 años de 40 años cada uno 4 8 12 16 cuando pasa el plato de la ofrenda algunos hermanos hermanos el plato de su lado frío como si como si fuera el tiburón tan 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 no por favor usted tiene una oportunidad tremenda de dar al Señor ahora yo quiero que usted piensa en eso mira ahí ahora viene el conocimiento piensa si usted tiene en su casa cable tv o direct tv o dishnet word whatever concast whatever usted paga 40 dólares al mes o 50 dólares al mes o 100 dólares al mes y tiene los canales que usted quiera para mirar el soccer al Brasil ganar o perder la copa del mundo y últimamente Brasil no anda muy popular después de lo que Alemania hizo Brasil pero usted paga 40 dólares o 50 o 100 dólares a un cable tv pero cuando pasa el plato de la ofrenda usted le da un dólar entonces Dios le está viendo y todavía tenemos la capacidad de orar y dice Señor bendice y Dios dice are you kidding me estás loco o tú no piensas lo que estás haciendo tú me das un dólar a mí y te va a llevar dos años para dar 100 dólares a mí 52 semanas un domingo cada uno menos dos años 104 domingos son 52 te va a llevar dos años para tú dar a mí lo que te das un mes al cable tv y tú todavía tienes la petulanza de pedirme a mí que yo te bendiga no piensa porque damos lo que sobra para Dios aquí estás y no reclamas si reclamo no te doy y Dios te está clanchando Dios te está yendo pues la gente no es medicina la gente no es prosperada la gente no tiene los mejores trabajos la gente no sale del mismo lugar por años y años y años porque no honra a Dios usted hay que saber honrar a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios entonces vente es usted saber que usted tiene una oportunidad tremenda de honrar a Dios en tus diezmos de frente sabiendo que Dios no te va a fallar nunca a ver la gente escribe carta a nuestro ministerio y dice si hermano Irion aquí le damos un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado si Dios te ha dado mucho porque usted va a dar un poquito hermano es que la gente no piensa se tiene que pensar hermano pensar lo que usted está diciendo porque es el conocimiento que le hace a usted pensar por ejemplo le voy a decir algo con cariño no se vaya a ofender pero con cariño porque la Biblia dice corrigues al sabio y se tornará más sabio pero corrigues al necio y él escanecerá de ti está en provecho por ejemplo ayer usted cantó una canción que usted nunca más la debe cantar yo no sé si fue el grupo de la alabanza o no sé si los muchachos que estaban listando esa canción dice así por un momento allí te hiciste rey por siempre por un momento allí me dice libertad usted ya paró para pensar que la gente encanta despectivamente por un momento allí tu concepción no fue nada por un momento allí tú me dices libertad por una corona de espinas me hiciste rey por siempre hermano eso no tiene base bíblica Jesús no se hizo rey por cuando murió en la cruz Jesús nació rey el rey nació en Belén cuando Pilate preguntó ¿de dónde es tu reino? él dijo mi reino no es de este mundo si fuera mis súbditos pelearían por mí entonces usted canta sin pensar lo que usted está cantando usted está liberando con su boca lo que está contra la palabra de Dios entonces usted no va a tener lo que cantar porque el que escribió esa canción por un americano que debe ser un tonto porque no conoce la palabra de Dios entonces usted tiene que meditar lo que usted canta porque él no se hizo rey por una corona de espinas y por un momento allí te hiciste hermano cantar de esta manera por un momento allí no fue nada las seis horas que te clavaron en la cruz la corona de espinas en tu cabeza te vas a despejar el mundo sufriendo la enfermedad eso no fue nada por un momento allí hermano piensa otra canción que la iglesia canta que hace yo no escuché usted cantar pero que la iglesia canta llévame a tus atrios llévame al altar de bronce al lugar santísimo hermano el altar de bronce no es el lugar santísimo el altar de bronce estaba fuera en el pato exterior donde los sacerdotes cortaban las piezas que iban a ser presentadas en sacrificio estaba el lugar santo y el lugar santísimo estaba el arca del pacto de oro puro a poco Dios es bronce hermano ni llega plata y los hermanos cantan llévame al altar de bronce al lugar santísimo Dios está excuse me tú no conoces la palabra de Dios o qué tú quieres que yo te lleve al antiguo pacto en la antigua alianza tú quieres que yo te lleve al bronce o tú quieres que yo te lleve o tú o tú o tú o tú o tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Conocer a Dios más profundamente Yo te digo eso con amor, con cariño Porque si es un otro predicador hermano Omite y no te dice Y te deja usted vivir Y cantar y seguir hermano En lo que usted está haciendo Yo te digo con amor y cariño Porque la palabra está para redarguir y soltar Pero nunca ofender El predicador que ofende a los demás No ha llamado al ministerio La palabra no ofende La palabra es para redarguir Y para soltar con amor Entonces cuando usted cantar Refleje lo que usted está cantando De ahí viene el conocimiento de habilidad De nosotros pensar Porque lo que usted dice con su boca Usted libera poder Porque el proverbio 18, 21 Dice bien claro que la vida Y la muerte Están en el poder de la lengua Si usted alaba a Dios Y dice Lleva a mí el antiguo pacto A la tarde de bronce Pues Dios te lo va a llevar Al antiguo pacto A la tarde de bronce Al antiguo pacto Usted tendrá que guardar el sábado Y tornarse un judío Y convertirse al judaísmo Y perder su salvación Entonces la habilidad hermanos De nosotros conocer Conocimiento Conocimiento de Dios hermanos Es la llave Para abrir para usted Todos los canales de bendición de Dios Que Dios tiene para usted Durante toda su vida Y durante su ministerio Es la habilidad hermanos De conocer No se puede conocer Algo que no se sabe Por eso Jesús dijo Y el Espíritu de Dios O sea el Espíritu Santo Te recordará Lo que yo he dicho Tú solo puedes recordar De algo Que tú has leído Que tú has oído Por ejemplo ¿Usted puede recordar De lunes mañana? ¿Usted recuerda De lunes mañana? No Porque usted no vivió Lunes mañana todavía Usted solo puede recordar Lo que usted lee Cuando estemos predicando Malancias cruzadas O sea delante De miles de gente Y Dios te llena De ilustraciones En la cabeza Para usted hablar En el momento exacto Esa ilustración Aunque no está En tu sermón Porque este pueblo Necesita oír Esa ilustración Te llena de versículos bíblicos Del libro que has leído Porque en el momento Porque en el momento Que estás ministrando El Espíritu Santo Te da la habilidad De tú recordar Todo eso Pero ¿Cómo te va a recordar Te llena de versículos bíblicos? ¿Qué es lo que se llama? Entonces se hace lo mejor Para Dios Pero si yo voy a venir aquí Y usted va a levantar temprano Para ir a palabra de Dios Usted tiene que oír Un sermón Que edifica tu vida Usted tiene que oír Una palabra madura Para edificar a ti Y para llevar A tu sermón Es tremendo Para el amor Y para el Señor Con amor Con amor Con amor Con amor Porque la palabra Está para retruir Y resultar Con amor Dijo Pablo Bien claro En amor Porque todos estamos aquí Para aprender ¿Verdad que sí? Para aprender En cuarto lugar El camino de la perseverancia En Dios Número 2665 Porque Jehová les dijo Ando a morir En el desierto No quedó varones de ellos Sino Caleb Y Udrefoné Y Josué Hijo de Nú Usted tiene que perseverar Perseverar Estudiar Y perseverar Y perseverar Porque usted va a llegar A donde Dios Le ha designado Que usted llegue Pero usted Tiene que hacer Tu parte Usted tiene que hacer Tu parte Porque si usted No hace su parte Dios no le puede vencir A usted Y no le puede llevar A usted A un nivel extraordinario Pero usted Tiene que hacer Su parte Tú tienes Que orar Por la madrugada Tú tienes Que orar Y leer La palabra De Dios Y leer libros Y instruir Y cuanto más Ustedes han instruido Más Dios Te va a usar Dios Dios No deja No deja de mentirte Usted puede llegar A ser una bomba Espiritual En la mano De Dios No deja El diablo Mentirte Y puede hacer Lo que Dios Quiere que usted sea El diablo Es un mentiroso El diablo Es un derrotado Pero nosotros Pero nosotros Somos más Vencedores En Cristo Jesús Alabado Sea su nombre Persever Hermano Persever Lea Estude Haga lo mejor Para Dios Y Dios Te va a beneficir Amén Josué 14 12 Dijo Dijo Caleb Dame esta montaña El cual Jehová Me habló aquel día Porque tú oíste En aquel día Caleb Estaba hablando A Josué Que los anaseos Estaban ahí Las ciudades Grandes y fortificadas Pero con la ayuda De Jehová Jehová será conmigo Y yo lo voy A destruir A él Ustedes hay que hacer Lo mejor Todo lo que usted Haga para Dios Hermano Haga con excelencia Haga lo mejor No mida esfuerzo Haga con excelencia Haga lo mejor Yo ya he visto gente No aquí en esta iglesia Pero en otra iglesia Decir Hermano No tuve tiempo De platicar esta semana Pero voy a cantar Un corito Para Dios Es como un predicador Subir aquí Y decir Bueno yo no he tenido Tiempo de orar Ni preparar un sermón Pero cualquier cosa Que yo hablo Mi boca Y cualquier sandez Que salga de ahí Está bien Hermano No Las cosas de Dios Hermano Se hacen bien Jeremías 48 días Dice maldito El que hiciera La obra de Dios Negligentemente Usted tiene que ser Lo mejor Un pastor Estaba en Venezuela Y él pasó Todo el día Mirando el juego De Porque ahí en Venezuela Es el peso Brasil y México Es el peso Pasó el día Mirando el peso Mirando el peso Mirando el peso Tú vas a aplicar Por la noche Y dijo Ah vieja Dijo él Yo perdí cualquier cosa La gente Ni se va a dar cuenta Cualquier cosa Que yo perdí Que está bien Llegó la noche Empezar el culto Empezar la alabanza En vez de la alabanza La gloria de Dios Descendió Cuando la gloria De Dios Descendió Dios tomó A una hermana A una hermana Que estaba ahí Dios lo tomó Y esa hermana Empezó a balenengas Empezó a balenengas Venir 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 Acercarse a él Acercó Subió arriba Del púlpito Y la hermana Le dio No sé Cómo se dice Una galleta Un Una bofetada Una bofetada Sí, cachetada Whatever Le dio un trancazo Como dicen Sus hermanos Le dio un trancazo En la boca Tremendo Y ella dijo Así Dice el Señor Mi palabra No es cualquier cosa Tú me respetas A mí Mi palabra No es cualquier cosa Entonces hermano Mira Dios Te está oyendo Dios Te está viendo Mira La gente pasa Del control Remoto En la televisión Yo solo He oído la televisión Por tres razones Un programa Cristiano Una noticia Que ahora está En el mundo En llama Con el Consejo De Corea Y Siria Vivir Brasil De ganar O perder La Copa del Mundo En ese caso Un día muy popular Porque siete A uno Nos puso Alemania Eso fue Interredo Pero hermano No pierda Su tiempo El tiempo Que usted pierde Lo que usted pierde Nunca más Un día muy bien Tiene un día muy popular Pero la iglesia De Dios Es para oír Para oír Y crecer En la fe En la fe Terminar el culto Muy bien Allá Entonces tenemos Comunión Comemos Está muy bien Pero usted Vaya a un instituto Estudia 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 La palabra De Dios Persever Hermano Llegue A ser Lo que Dios Quiere Que usted Llegue A ser Nunca digas Yo podría haber sido Pero nunca fui Porque usted tiene la oportunidad En este país De llegar a ser Lo que usted quiere Hermanos Aquí en este país Solo no llega a ser Una persona Lo que quiere ser Porque realmente No quiere Hasta el gobierno Te ayuda a estudiar Hermano Usted aplica En el FAX En el FAX En el FAX Te ayuda A usted ir a una escuela Y te da un timpazo Como 10 años Para usted pagar el préstamo Que el gobierno Te lo dio 10 años Después que usted se graduó Hasta allá Ya vino Jesús Hermano Se aprovecha ahora Entonces persevere 544 Es 8 Dice No miramos las cosas Que se ven Sino las que no se ven Porque los que se ven Son temporadas Pero los que no se ven Son eternos Mira esto Lo que es la perseverancia Sino las que nos ven Son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí yo escribí algunas editoriales y nadie quería editar mi libro el primero Algunas editoriales contestaron, dijeron hermano le conocemos como predicador pero no como escritor Claro porque la editorial no entiende, es un negocio vender el libro para nosotros sostener el ministerio Está muy bien, para ellos es un negocio vender el libro, claro, ese es su trabajo Y el álbum me dijo, yo nunca he visto cuando tú te has dispuesto a querer algo que tú no hayas recibido Tú ores y ayunas, tú vas a ver a que Dios te va a dar una editorial, te va a abrir las puertas Y demoró un año y dos meses Oré, ayuné, lloré, lloraba delante de Dios, Dios, algo natural Y a qué época esa editorial era una de las más grandes del mundo O era la más grande del mundo de agua hispana Entonces editamos el primer libro En un solo día Dios puso el libro en todas las librerías y distribuidores alrededor del mundo de agua hispana Y viene el segundo y viene el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto Ahora estamos con una otra editorial que es la mayor del mundo también, de la agua hispana Una de las más grandes del mundo Y apuesto en nuestros libros, everywhere Mi hermano, yo veo un cansado de esos viajes, como fuimos a Tailandia ¿Sabe cuántas horas de avión se llevó para ir a Tailandia? 22 Con el avión Si usted va de barco, usted no llega nunca 22 Usted va a Japón 14 horas Espera 3 y más 6 Usted pasa todo el océano pacífico, pasa todo el Asia Usted pasa China, Filipina, Hong Kong, Indonesia Usted pasa Cambodia, Lausia, Nancarara, y da la vuelta Allá también es como Petén Allá es el fin del mundo también Y cuando usted viene de predicar en Colorado, usted viene cansado Pero la computadora no se va a prender sola Los libros no se van a salir Porque Dios los va a escribir para ti No, no es Dios quien escribe los libros Quien escribe los libros soy yo Con la inspiración de Dios Pero quien tiene que prender la computadora soy yo Quien tiene que poner las manos en el teclado soy yo Y quien tiene que pesquisar para escribir el libro Los subtítulos de la traducción soy yo Es la inspiración de la palabra de Dios Es el don de Dios Es Dios quien me da la sabiduría Es cierto Pero él no lo escribe Quien escribe su libro Entonces usted tiene que saber que si usted quiere llegar A tener algo algún día Si usted quiere llegar a un nivel espiritual Algún día donde Dios quiere que tú llegues Tú tienes que hacer tu parte, hermano Si usted no hace su parte No hay manera que Dios te pueda vencir Por más que usted quiera Por más que usted anhele Y por más que usted desea Solo dice dos personas en el mundo Las que miran la montaña y dicen Oh, si yo subiera ahí arriba Yo podría ver todo el valle Y hay aquellas que suben ahí arriba Y miran todo el valle Usted puede desear O usted puede llegar a ser Aquí hay muchachos y niños Y ellos van a crecer, hermano Y ellos van a tener que ir a sus universidades Y usted tiene que decir a ellos Que ellos son los mejores Que ellos van a llegar a ser Los mejores en sus escuelas Los mejores grados Como decíamos a Catery Junior Y ellos se grabaron en sus escuelas Con honores Alto honor y altísimo honor De sus universidades ¿Por qué? Porque damos y yo Inculcamos a ellos Usted tiene que mirar el futuro, hermano El futuro Mañana Mañana No piense hoy Hoy ya estamos por la mitad Think about tomorrow Y usted tiene que hacer su mejor Porque yo sé Que tú tienes capacidad para ser Y tú puedes llegar a ser Lo que Dios quiere que usted sea Aleluya Mira esto, hermano Sobre la perseverancia La niña paralítica Wilman Rundle A 60 años atrás Era una niña Y salió su testimonio En Nashville, Tennessee Su padre le dijo Crea Y Rita Y persevera Y algún día Tú vas a caminar Y un día Ella caminó En la oficina De su médico Del pediatra Sin muletas Más tarde Esta niña Que era una paralítica Empezó a caminar mejor Y empezó a jugar En el equipo de básquetbol Entonces empezó a correr Running track Ganó algunas Perdió otras Con 16 años Quiso ir a las Olimpiadas En Austria Fue Y ganó el bronce Era paralítica No se contentó Cuatro años después Fue a las Olimpiadas De Roma Ganó medallas de oro En 100 metros 200 metros Y 400 metros Con el pasar el bastón Después ganó El prestigioso Award Reconocimiento Sullivan Como la mejor atleta Armadora De los Estados Unidos Porque su fe Le llevó A la victoria Es la fe Pero es también Las obras La Biblia dice Santiago Muestra tu fe Y hoy seré Mis obras A través de la fe Aquí hay una diferencia No está hablando De una fe salvadora No No está hablando De una obra salvadora No La fe salvadora Es solo la fe Que te puede salvar a Jesús No hay ninguna obra Que usted pueda hacer Que te puede salvar Aquí está hablando De lo normal diario Que usted puede ser Por ejemplo Muestra tu fe Y hoy seré mis obras A través de mi fe Está escrito Y la fe sin obras Es Muerta Está escrito En el libro de Santiago O sea Usted Tiene que hacer Lo mejor Para Dios Es como el hermano Que se convirtió Era un buen hermano Y él hacía ¿Cómo se dice Disponía Landscaping? Landscaping Era así De arreglar Yarda Yarda Así Ponía flores Y cortaba la yarda Y todo Y el vino pastor Humildemente Dijo Mira pastor Adelante de la iglesia Está caído el muro Está feo Los ladrillos En el piso Y la gente De la calle ¿Qué imagen Tiene de nuestra iglesia? Yo lo arreglo Grátis Solo que la iglesia Tiene que hacer Es comprar Materiales Va conmigo Home Depot Y yo le digo Tengo que comprar Y yo lo hago Pasó Y dijo Ok Y vio el ánimo De la mano Ok Y fue a Home Depot Y compra Lucecitas Ladrillos Y todo Y el hermano Empezó a arreglar Ese era el jardín Hermoso Puso flores Puso lucecitas Puso ladrillos Dejó la entrada De la iglesia Hermana hermosa Y la gente Llegaba En el culto Domingo por mañana A las 10 Y llegaba Y le decían Mira que bonito Lo que Dios hace Que lindo Lo que Dios hace Y el pastor Puso al hermano Del portero Porque Dios Su genuino amor Por Cristo Y todo Lo puso Del portero A la iglesia Y cuando los hermanos Vienen y decían Mira que lindo Lo que Dios hace El hermano decía Un momento hermano Dios no hizo eso Quien hizo Fui yo Quien da la vida A las plantas Es Dios Pero Dios No me movió Un dedo Para poner El ladrillo allí Es el ladrillo Esas lucecitas Fui yo Que hizo Dios No me movió Ni una uña Para hacer eso Es Dios 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 Amén. 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 Yo tengo que comer. Yo tengo que leer. De dónde va a venir mi inspiración, hermanos. Se nos da la palabra de Dios. Y de esos autores extraordinarios que tenemos hoy en día. Para escribir libros, hermanos. Pues yo tengo que ser mi parte. Si yo digo que Dios escribe un libro para mí, nunca lo va a hacer. Porque el trabajo es mío. Él me da la sabiduría para escribir. Eso sí, la sabiduría y la inspiración que viene de las escrituras. Pero Él no lo hace. Está en ti y está en mí. En esa mañana, ponga esa palabra en su corazón. Los caminos, notificó Moisés, y a las obras a los Dioses de Israel. Los caminos de Dios es que tú haces tu parte y Dios hace su parte. Y usted y Dios, los dos, pueden hacer grandes cosas para el Señor. Solo usted lo puede. Y Dios solo no puede hacer tampoco, porque necesita de nosotros para predicar esa palabra. Pero si usted no está dispuesto, una cosa sí puede hacer Dios. Remover a mí o a ti y poner a un lado y llamar a alguien más. Eso sí que puede ser. Entonces, en esa mañana, en el nombre de Jesús, decídate que usted va a hacer lo mejor para Dios. Decídate que usted va a orar, que usted va a llorar, que usted va a leer la Biblia, que usted va a leer. Decídate que usted no va a ser un perdedor jamás. Porque usted y yo somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Decídate en el nombre de Jesús, iglesia, que usted va a llegar a tener un conocimiento tremendo para hombre y gloria del Señor. Pongámoslo aquí, hermanos, por favor. En esa mañana, en el nombre de Jesús, quiero orar por ti. Esa mañana, tú puedes ser lo que Dios quiere que usted sea. Yo anhelo, yo deseo que esta iglesia crezca de una manera extraordinaria y que usted pueda llegar a ser una iglesia tremenda, una iglesia de poder, de autoridad, de opción y una iglesia sabia de conocimiento y de entendimiento para llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Cuando nosotros humillamos delante de Dios, decimos, Señora, incéndeme. Yo quiero que tú me incéndeme. Y lo que nos falta a muchos predicadores, hermanos, es la humildad. La humildad de reconocer que nosotros necesitamos que Dios no es serio. Por ejemplo, el pastor Gabriel vino ayer. Yo vine a oír la palabra de Dios. Y se llama humildad. Quiere oír la palabra de Dios y aprender. Cuando tengo la oportunidad, yo oigo los predicadores. Yo vine oyendo a oar un cassette de John Hagen. Yo siempre estoy oyendo, oyendo, oyendo mensajes. Pero ¿cómo usted va a aprender, hermano, si usted no busca? Aleluya. ¿Qué necesitas? Voy a pedirle, pastor. Venga, pastor. Más aquí conmigo. Vamos a orar. Venga, pastor. Gabriel también, por favor. Vamos a orar. Si hay alguien que no tenga crisis como su señor es salvador, se puede entregar tu corazón a Jesús. Si alguien ha sido invitado a la iglesia, pero no es salvo, usted tiene que arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. Por ese mensaje yo sé que ese mensaje ha sido dado a la iglesia. Yo sé que ese mensaje es para nosotros. Si tú quieres en esta mañana, en el nombre de Jesús, hacer un mensaje.